Ahora, la tecnología de un concierto llega para tu fiesta. 15 años, matrimonios, cumpleaños, junte de promociones o cualquier evento social, déjalo en manos de los profesionales. Tornado Mix. Tornado Mix. Contamos con escenarios, estructuras, iluminación, papel picado, pantallas LED, unidad móvil, la mayor potencia en sonido, junto a nuestro sistema RAI. Ya lo sabes, la mejor opción para tu fiesta es Tornado Mix. Tornado Mix. Contactos 659-37-999. Tornado Mix.